Bueno y pues yo aquí en pijama, dándole duro a todo esto, quitar la cortina, voy a cambiar todo eso cuando compre cortina nueva, voy a quitar esta cortina que mis hijos la rompieron y no se que, literalmente me falta esa pared, termino mañana porque en verdad estoy bien cansada de salme el escritorio otra vez donde tenía la computadora y la tenía aquí viendo una season de Netflix y esto que está aquí son los alets de Ikea y aquí y esto que me estaba como que picando el ojo y creo que tenía maquillaje de ayer porque ustedes las que se maquillan saben que uno aunque se lave la cara y pase lo que pase como que la pega de las pestañas a veces se queda un poquito más de lo que a uno le gustaría pero, ay mis creñitas nena, pero nada, vamos avanzando, vamos avanzando, estoy super emocionada de este proyecto que en realidad siento que siempre soñé con él, siento a veces que hay que dar pasos pequeños para llegar a lugares grandes y aquí estoy ya haciendo mi sueño yo aquí a empujones y estoy muy orgullosa, muy contenta de que lo estoy haciendo, a mi me encanta pintar yo, siento que le doy mucho cariño, mucha buena energía, soy muy delicada con los detalles y la que pinta soy yo, las quiero un montón, voy a ver una película con la familia, me duelen los brazos, estoy cansada, tengo visita y pues nada, ha hablado después bueno chicas, otro día más, me acabo apenas de levantar, es tardísimo, nos pusimos a ver película y a comer y no sé qué, me acosté muy tardísimo, son las 10 de la mañana y tengo que grabar un vídeo, pero pues hacía amaneció la habitación, todavía tengo que quitarme tapes y me parto esta pared a mi charla iba a terminar, ay pero me entró como que un cansancio, un dolor de espalda, son muchas cosas chicas y todo lo que ven encima, es lo que ven encima del escritorio y cosas que todavía estoy usando, son, miren como va, ya Alejandro me hizo dos piezas ay que emoción, este es el de los trajes, este es el único que logro identificar y este no sé si es el de los pantalones o el de los zapatos no sé si no, 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 agrupado porque para poder pintar lo que me faltaba que eran los burritos de arriba como que llegó un momento con la escalera que tuve que sacar todo el piso entonces todo lo puse aquí hasta arriba entonces ya lo estoy quitando se ve bien regueroso lo sé pero créanme ha funcionado muy bien ya vacié el closet de las cosas que iba a donar esto es lo que me queda todo la gran mayoría son todavía donaciones pero estoy viendo en lo que queda que es que sirve y que no sirve porque hay cosas que va a quedar una de las velas pero chiquillas aquí vamos ya miren han pasado muchas horas pero es cociné me tomé una pavosa sin renovar crítica así que estoy como que no sé si es cansancio o grito pero ya no podía con el mes no no puedo con los regueros no puedo no puedo no puedo así que me pasé todo el día recogiendo esto porque no podía todo lo de otoño lo puse allá escondidito en la mesa en serio ya no encontraba donde más organizar algunas cosas saqué todo lo que era parado de nación y todavía me falta esto de pintura lo tengo que bajar eso es de pintura tengo que bajar esto más cosas de otoño las tenis que estoy utilizando que si me voy a vestir a cambiar a salir o algo no sé ni qué ponerme porque está todo en cajas aquí literal cajas y cajas y todas mis ropas están divididos en dos clósetes ahora mismo que pues está hecho un regalo me voy a poner a armar las gavetitas este es el pack de traje largo cogí así pequeño porque ya casi no uso traje largo tal vez en verano que no se ponen esos trajecitos pero no sé así que lo cogí así pequeño tal vez hasta lo que ponga son blazers entonces no voy a poner las gavetas pero si las voy a armar porque no las puedo poner hasta que alejandro pues vea bien en cual va este si va para acá más para allá sé que este es el número 6 nosotros compramos 6 pack pats y este es el último y yo no quise que me llegara hasta acá nosotros tomamos medidas a toda la habitación y no quise que ni me llegara hasta acá ni que el otro me llegara hasta acá porque sabía que tenía este mueblecito me voy a poner a armar estas gavetas alejandro fue a walmart acaba de llegar súper cansado del trabajo me voy a poner a armar esto pisa muy muchísimo y aquí está mi gavetita que son son dos que van aquí este señor son dos que van aquí puse solamente dos porque no sabía que tanto espacio iba a necesitar verdad porque la idea son trajes largos pero lo bueno de todos esos hoyitos es que tú siempre puedes seguir añadiendo moviendo lo que sea yo lo quería con el glass transparente y no había si había para otros tamaños que los compré pero no había para la gavetita chica y yo me imagino que todos ustedes o la mayoría ya han escuchado la fama mira si va a ser mi gavetita la fama de aquí ya de que es un poco muy divertido por noche al mal abuelo a armar cosas bueno así va esto ahora voy a poner estas tablitas y ya amamos estas gavetas y es y estos de acá estoy viendo una season estoy súper emocionada miren qué bonitas qué bonitas qué lindo qué lindo qué lindo hola chulas acabo de hacer un vídeo que me resuelvo más o menos arreglada pero terminé y rápido me viene para acá miren cómo va todo esto todavía todavía faltan dos por montar y obvio poner todas las gavetas este acabo de poner estas dos o sea que me faltan dos más y entonces pongo las transparentes y todo eso y así vamos entonces esta medida no me está dando con ese gaveterito de ahí con todo eso ahí arriba entonces voy a tener que quitar todo eso para empujar todo eso para allá porque aquí va uno bien grande y aquí va adentro de esa esquina va otro entonces estoy súper emocionada súper emocionada ya quiero acabar ya quiero decorarlo quiero ponerle luces quiero hacer muchas cosas pero mañana por ejemplo tengo que ir a comprar una pieza para unir las maderas así voy a ir a comprar esa pieza para que alejandro pues entonces me los anclé en la pared allá arriba con ese cosito de metal que ven ahí y nada pues estoy súper 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 emocionada miren el proceso estoy súper emocionada súper calentona ya terminé el primer paso que era armarlo no yo creo que el primer paso era mudar todo después pintar y ahora armar ahora vamos a decorar entonces hoy tengo visita que tengo que poner a limpiar la casa cocinar un montón de cosas y no puedo creer que con toda mi emoción la tengo que poner en mi carterita la emoción en mi bolsillo y dejarlo ahí hasta mañana para empezar a poner cosas que espero que sea fácil espero espero ya quiero sacar los zapatos que no se vayan a aplastar en las cajas ya quiero sacar los sombreros que no se me dañen las carteras estoy emocionada y estoy súper feliz espero que ustedes estén les sintan toda esa buena energía les cheque les cheque les cheque con los de los zapatos tuve problemas porque hay saca la medida eso tenía que poner cuatro tablillas tablillas en ese espacio y me estaba dando problema de cálculo ustedes dirán que es fácil pero a la larga ya cuando son las 11 de la noche el cerebro se empezaba el problema tenía que hacerle un reset o algo así pero me salió me salió me salió súper bien este creo que más adelante voy a comprar los cajones de zapatos que salen y ponerlos abajo estos dos de abajo son hasta ahora de pantalones pero bien y pongo jackets o otras cosas ahí lo bueno de IKEA es que todo esto está lleno de hoyitos que puedes hacer literal lo que quieras siempre quiero poner esa gaveta allá abajo o allá arriba siempre lo voy a poder hacer una cosa que estoy pensando hacer es todos estos yo los dejé con un espacio y creo que no creo que los voy a subir todos ves ya las luces están de camino para ponerle luces está lloviendo súper feo a mí me gusta la lluvia pero está lloviendo y pues tal vez por eso no puedan ver muy bien esto solamente era para hacer pruebas ya ordené la tablita de aquí porque no no la no la tengo no me la dieron cuando ordené son este puse mientras tanto tengo que ponerle los cositos de aquí puse una de estas que van aquí y pues cuando ponga los trajes largos creo que ni se va a ver el espacio de atrás si no no me importa porque aquí soy yo la que voy a estar aquí creo que voy a poner los trajes de baños entonces como saque la tablita de aquí esto es lo que tengo que poner allí pues voy a nivelarla hacerle un mejor balance este pues nada estoy súper contenta chicas la verdad que fue un sueño y aquí está vivito colgando este mueble me dio trabajo porque sin querer esta madera la puse de este lado y si está esta madera de este lado no puedo buscar la ropa que está aquí porque esto llegaría hasta acá sería incómodo llegar hasta ahora entonces cuál fue la solución de esto oh my god es mantelar todo dígase gavetas tablas esto de atrás que está mantillado con eso fue horrible pero lo hice alejandro me ayudó en todo momento muchas cosas no porque él trabaja muchas horas y pues gracias a dios con este me ayudó porque fue horrible la verdad saber que lo hice al revés porque este mueble viene preparado para cuando tú quieres que esta curva esta esquina esté mirando hacia allá o esté como yo la tengo mirando hacia acá hay chicas pero no ordenado una lámpara porque no me decido cualquiera pero si tiene lámpara también ahí están mírenlo bien miren los regueros para que se acuerden de los cambios que voy a hacer aquí hoy un dato bien importante chicas yo no pedí el este mueble tiene que llegar hasta el techo yo no pedí que llegara hasta el techo porque no me iba a caber en lo que yo estaba trayendo todos los muebles y no me iba a caber en las no me va a caber hacemos medidas y no sé qué y no me iba a dar así que no me arriesgue y nada después puedo comprar otros muebles y ponerlos ahí arriba algo así no este pero algo así y bueno no hay arriba y perfecto mientras tanto puedo poner storage o cosas bueno chicas estamos reciclando todas las cajas de aquí y esto es como la segunda vuelta que da alejandro de cosas de las cajas de aquí es demasiado demasiado y pues venimos a este centro de reciclaje a traerlas porque imagínate tanto cartón allá están mis nuevos que han hecho para el clóset como si yo aquí hablando con ustedes no estoy ayudando apropiadamente alejandro mire yo así por una pizarra para no poder sacar y está no hay que te ayudas a ver cuando yo tuja de eso yo te quito los ganchos eso es una buena ayuda tú es bueno ya saqué de la caja es adriancito y algunos de los zapatos voy a empezar a ponerlos ahí está oscureciendo pero a ver cómo los puedo organizar que queden bien puestos citos a ver qué solución encuentro y este es una caja solamente que puedo hacer como los más que uso o algo así y ya saque el sombrero hasta que no se dañen y ya estoy poniendo ganchos ok me quedé sin gancho tengo que ir a la tienda a buscar más ganchos esto ha sido mira un dolor de cabeza lo estoy cambiando este color los negros a los pedagaran alejandro y los rosados a la vez ya ahí puse la mayoría de los zapatos la mayoría de los pantalones no en realidad estoy poniendo solamente los magones los otros los voy a poner otro lado esto no lo he organizado porque hay mucho color y me desespera y entonces el piso está lleno de zapatos que voy a regalar de basura de basura ropa que voy a donar y ropa que me quede sin gancho los ganchos cajas que llegaron a este fin de semana y otras magia y todo este lío de cosas que no le he buscado un lugar todavía i i i